Bueno, en este video vamos a mostrar cómo operamos números negativos y números positivos. Entonces lo primero que tenemos que recordar es que representa un número negativo. Entonces recordemos que los números los podemos representar en la recta real. Digamos que esta es, aquí tenemos el 0 y hacia la derecha de este vamos a tener los números positivos. Y hacia la izquierda vamos entonces a representar los números negativos. Voy a tener menos 1, menos 2, voy a hacerlo un poco más largo porque voy a hacer ahorita un ejemplo. Vamos a necesitar esta recta, menos 3, menos 4. Ahí no me quedó la mejor proporción pero digamos que esa es la idea. Entonces si estamos hablando de un número como el menos 3, lo que estamos diciendo en términos de esta recta es que tenemos esta distancia de acá, acá en este sentido. Entonces, cada que tengamos un número negativo podemos pensar en él, pensando en la recta numérica como la distancia que hay desde 0 hasta donde está ubicado ese número de nuestra recta. Recuerden que nos movemos en este orden, vamos desde 1 hasta infinito negativo, moviéndonos de derecha a izquierda. O sea, vamos aumentando hacia allá los números. Obviamente, entre más cerca estén los números de 0, mayor va a ser el número. O sea, menos 1, esto es muy importante, es mayor que menos 3 porque está más cerca del 0. Mientras que en los números positivos, entre más lejos esté el 0, mayor va a ser el número. Eso es lo que cambia respecto a los números negativos y los números positivos en la recta real. Los números, recordemos, que estén más cerca del 0, van a ser mayores. O sea, menos 1 siempre será mayor a menos 3. Lo podemos pensar, y voy a poner un ejemplo que desgraciadamente es el que más se nos facilita, pero pensemos en los números negativos como deudas. O sea, si yo digo que debo 3 pesos, es peor deber 3 pesos o, digámoslo, de pronto en otra forma, es mejor deber solo 1 peso, o sea, menos 1 va a ser mejor, en este caso mejor en deuda, para mí va a ser mayor, es mejor deber 1 que no deber 3. Entonces, si tenemos menos 4, por ejemplo, que es esta expresión, voy a decir que debo 4. Si debo 4, prefiero deber, por ejemplo, 2. O sea, menos 2 es mayor porque está más cerca del 0 o porque debo menos que menos 4. Entonces esa es, digamos, como una forma de recordarlo más fácil, entre otras mi preferida, es con dinero y deudas. Entonces, si debo pensar en menos 3 para mí, es como si debiera 3. Ahora vamos a ver cómo operar números negativos con números positivos. Vamos a suponer que nos dan esta operación para realizar. Nos dicen que a menos 3 le sumemos 2. ¿Cómo hacemos esta operación? Bueno, entonces, utilizando la recta, vamos a verlo, utilizando la recta y vamos a verlo, digamos, utilizando dinero para hacerla, llegar a la misma respuesta. Entonces, utilizando la recta, miren qué quiere decir esta operación. A menos 3, o sea, me voy a correr 1, 2 y 3 posiciones, le voy a sumar 2. O sea, me voy a mover, después de que llegue a menos 3, miren, siempre que tengamos una operación entre números negativos y positivos, lo que voy a hacer es que voy a realizar la primera operación que tenga de acuerdo al signo. Si es negativo, me muevo hacia la izquierda. Y si es positivo, me muevo hacia la derecha. Entonces, nos movimos 3 hacia acá y me dicen sumemos 2. Sumar 2 es moverme luego 2 a la derecha. 1 y 2. Miren dónde quedé, en menos 1. O sea, que la respuesta de esta operación es menos 1. Vamos a pensarlo en términos de dinero. Si me están diciendo que debo 3 y pago 2, ¿qué pasa en ese caso? Miren, si debo 3 y pago 2, no alcancé a pagar todo. Alcancé a pagar 2 de esos 3. O sea, que quedo debiendo cuánto. 1. Ese es este menos 1 que tenemos acá. Vamos a ver que esta operación es igual a haber hecho esto. Miren, 2 menos 3. O sea, yo puedo alterar el orden de estos factores en esta suma y no voy a alterar el resultado. Miren, 2 menos 3. 2, recuerden que un número que no tiene signo se asume que es positivo. 2, vamos a hacerlo con la regla que acabamos de decir. Nos vamos a mover 2 a la derecha. 1 y 2 posiciones a la derecha. Ahora, como es menos 3, me devuelvo o voy 3 hacia el otro sentido. Hacia la izquierda. Entonces vamos a tener 1, 2. Perdón, aquí nos equivocamos ahorita porque es desde el 0 que me tengo que mover siempre. Entonces aquí, perdón, vamos a repetir esta operación. Entonces me muevo 2 a la derecha y luego me devuelvo 3 a la izquierda. 1, 2 y 3. Miren, caímos exactamente en el mismo punto. Es lo mismo, es menos 1. Pensemoslo con dinero. Si yo tengo 2 y me gasto 3. Miren, me gasté los 2 que tenía. ¿Qué pasó? ¿De dónde saqué el otro? Porque si me gasté 3, quiere decir entonces que quedo debiendo 1. Por eso el término dinero es el más fácil. Porque cuando tenemos números grandes, utilizar la recta numérica se nos vuelve un problema. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que nos dicen que operemos 48 menos 57. Miren, hacer 48 menos 57 utilizando la recta quiere decir que me tengo que mover 48 posiciones a la derecha y luego 57 a la izquierda. Mientras que si lo pienso con dinero, digo tengo 48 y me gasto 47. Es más fácil. Miren, si tengo 48 y me gasto 57 quiere decir que ya me consumí todos los 48. ¿Qué pasó con el resto? Los tengo que quedar debiendo. ¿Cierto? Pero ¿cuánto quedo debiendo? Simplemente es la diferencia entre estos dos números. Entre 57 y 48 la diferencia es 9 unidades. O sea que tengo que quedar debiendo 9. Miren, nuevamente. Si lo hacemos con esta recta yo me muevo 48 posiciones. Y luego me devuelvo 57. Me tengo que devolver las mismas 48 cada recorrido más otras 9 para alcanzar 57 posiciones. Si me devuelvo esas 9 pues voy a caer obviamente en menos 9. Y ese es el resultado. Entonces cuando estemos operando negativos podemos usar la recta. Si no recordamos la regla digamos del dinero o usar ese método. Es pensar en cuánto debemos y cuánto no. Vamos a hacer una operación inclusive un poco más compleja. Supongamos que tenemos menos 2 más 1 menos 4. O sea donde tengamos 3 expresiones. Miren, si usamos la recta numérica nuevamente. Y aquí tenemos 0. Miren, menos 2. Me tengo que mover 2 unidades a la izquierda. 1 y 2. Luego me dicen, muévase una unidad a la derecha. Entonces me muevo una unidad a la derecha. Caigo aquí. Pero luego me dicen, muévase 4 unidades hacia la izquierda porque este es negativo. Entonces aquí llevo 1, 2, 3, 4. Entonces aquí tenemos menos 3. Menos 4. Menos 5. Entonces me va a mover 4 unidades. Me devuelvo esta. 2, 3 y 4. Miren dónde caigo. En menos 5. Y esta no lo marcamos. Este era menos 1. Caigo en menos 5. Y esta es la respuesta. La respuesta es menos 5. Esto es con la recta. Pero si necesito operar. Pensemoslo así. Si debo 2 y pago 1. Lo puedo hacer por partes. Quiere decir que quedo. ¿Quedo debiendo o quedo con saldo a favor? Quedo debiendo. Quedo debiendo 1. Menos 2 más 1. Si debo 2 y pago 1. Pues el que pagué. Pero quedo debiendo 1. Entonces quedo debiendo 1 y quedo debiendo 4. Miren me queda menos 1 menos 4. Ya hago esta operación y esta es menos 1. Pero menos 1 menos 4. Debo 1 y debo 4. ¿Quedo con saldo a favor o quedo debiendo algo? Claro que quedo debiendo. Quedo debiendo 5. Inclusive otra forma de hacerlo que es igualmente válido es juntar todas las deudas y juntar lo que tengo. Pues amo deudas pero es juntar los números negativos. Pensemos en los números negativos como deudas. Entonces por ejemplo menos 2 más 1 menos 4 también se puede hacer haciendo lo siguiente. Juntamos las deudas. Miren debo 2 y debo 4. Entonces debo 6. Y pago 1. Si debo 6 y pago 1 pues quedo debiendo 5. Miren llego a la misma respuesta. Entonces lo que podemos hacer cuando tengamos varias expresiones para no tener que utilizar la recta. Sobre todo cuando los números son grandes. Cuando son pequeños es práctico. Pero cuando son grandes no tiene ningún sentido. Es pensar en juntar siempre las deudas y juntar digamos los abonos o saldos a favor. Lo que tengo a mi favor que son los números positivos. Luego calculo si la diferencia entre los dos o la suma o la resta dependiendo de si tengo más a favor o menos a favor. Vamos a ver un ejemplo nuevamente. Supongamos que ya tenemos números un poco más grandes. 13 menos 10 menos 8 más 3. Entonces ¿qué números negativos tenemos aquí? Tenemos el menos 10 y el menos 8. Entonces los podemos juntar. Recuerden juntamos los negativos y juntamos los positivos. ¿Qué positivos hay? Este y este. Entonces vamos a hacer en blanco lo negativo. Tenemos debo 10 y debo 8. Entonces debo 18. Y juntamos lo positivo. Los positivos simplemente se suman. Tengo 13 y tengo 3. Tenemos 16. Ahora. Si el número. Algunos utilizan esta regla que a mi no me gusta usar. Y es que si el número negativo es mayor que el positivo. Entonces se pone negativo y se pone la diferencia entre los números. No lo pensemos así. Porque ese tipo de reglas tienden a olvidarse. Pensémoslo nuevamente insisto en deuda. Si debo 18 y pago 16. Miren. Le abono 16 a esa deuda. Porque obviamente este número es más grande. Entonces me queda ¿cuánto? Quedo debiendo. Quedo debiendo menos 2. Vamos a hacer otro ejemplo. Y el último. Para que nos quede lo suficientemente claro. Un poco digamos más complejo. Supongamos que tenemos esto. 13, 15, menos 10, menos 8, menos 24 y más 30. Entonces miremos aquí. Incluso vamos a cambiarlo. Para que no siempre sean todos los negativos seguidos. Bueno, entonces recordemos lo que dijimos. Podemos ir haciendo las operaciones. Pero a veces se hace más engorroso. Lo más simple es seleccionar siempre los negativos. Cuando digo hacer operaciones es que podemos hacer 13, más 15, 28, menos 10, 18, menos 8 y así sucesivamente. O juntemos todos los negativos y juntemos todos los positivos. Entonces marquemos en negro los positivos y marquemos en rojo los negativos. Podemos empezar como queramos. Podemos empezar haciendo los negativos o haciendo los positivos. Vamos a empezar en este ejercicio con solo los positivos. Entonces si tenemos 13, 15 y 24 vamos a sumarlos. 13 y 15 es 28. Y 24 es 52. Estos son los positivos. Ahora vamos a preocuparnos de los negativos. Para los negativos tenemos menos 10 menos 8. Miren, lo que hacemos es sumarlos. Porque como todos son negativos es la suma de todos. Entonces tenemos menos 10 menos 8, menos 18. O lo mismo, 18. Aquí ya pusimos el menos. 18 y 30, 48. Nuevamente, menos 10 menos 8, menos 18 menos 30, menos 48. Voy acumulando, digamos, pérdidas. Aquí miren qué pasó. Aquí entre otras tengo más dinero del que me gasto. Porque tengo 52 menos 48. 52 menos 48. Si tengo 52 y me gasto 48 queda a mi favor 4. ¿Cierto? Entonces nuevamente. Cuando tengamos operaciones entre números positivos y negativos. Que podríamos recurrir a la recta. Ahora, para este ejercicio, imagínense, si empezamos en 0. Vamos a correr 13 para acá. Luego 15 para acá. Luego de volvernos 10 posiciones. Luego de volvernos 8. Luego de volvernos 24 para acá. Y luego de volvernos 30. Se hace muy engorroso. Lo mejor es, juntemos los positivos y juntemos los negativos. Si juntamos los positivos, los sumamos. 13, 15, 24, 52. Y los negativos hacemos lo mismo. Lo que pasa es que nos va a dar negativo. Porque si yo voy acumulando, esto es como sumarlos. Menos 10, menos 8, menos 18. Estoy sumando realmente 18. Y menos 10, menos 8, menos 18, menos 30, menos 48. Y ya lo que hacemos es hacer la operación que nos quede. Aquí tenemos 52 positivo, menos 48. Como es más grande lo que tengo, que es lo que me gasto, pues me va a quedar un saldo a favor. Si fuera más grande lo que me gasto, me queda un saldo en contra. En este caso, no sucedió y nos quedó un saldo a favor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!